El premio Saharau que otorga la Unión Europea cada año fue entregado al opositor ruso Alexei Navalny, así lo anunciaba el Parlamento Europeo este miércoles. La candidatura del opositor ruso fue apoyada mayoritariamente frente a un colectivo de mujeres afganas en defensa de los derechos humanos y la igualdad y de la expresidenta de Bolivia Yanine Áñez, esta última privada de libertad hace más de seis meses. El candidato ganador Navalny fue condenado a dos años y medio de prisión por el gobierno ruso por incumplir su libertad condicional mientras se recuperaba en Alemania tras haber sido envenenado, según él, por órdenes del presidente ruso Vladimir Putin. El premio Saharau a la libertad de conciencia es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Es la expresión desde conocimiento a personas, grupos y organizaciones por su contribución extraordinaria a la protección de la libertad de conciencia. Fue concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoly Marchenko. Anatoly Marchenko.